Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda En una edición especial de No lo diga Para el noticiario principal MX De Jorge Zamora Telles Este martes 26 de diciembre de 2017 Espero que hayan disfrutado Los festejos navideños en sus hogares Aquí en Acapulco de Juárez Del estado de Guerrero en México Fue copiosa la afluencia de turistas nacionales Y como todos los años Los restaurantes de la zona de Barra Vieja Se llenaron A 400 y 500 pesos El kilo de pescado huachinago Robarlo a la talla Cuando se les quitará los oportunistas abusivos Pero lo más grave Estafar a la clientela Metiéndole caballo a las cuentas Cobrando en demasía Cosas que no pidió ni consumió el cliente Quienes no revisan minuciosamente Su cuenta resultan estafados Como ocurrió en el Alejo Laguna Donde en el convivio que estuve Invitado a un cumpleaños Se consumieron 10 paquetes De a 380 pesos cada uno O sea 3.800 pesos Pero le cargaron ingeniosamente Mil pesitos más Luego a revisar Cuidadosamente también Cuantas bebidas se consumieron Porque donde quiera Cobran de más El cuento de nunca acabar Con los abusos en temporada Pero en fin La dependencia de turismo Adornándose con estadísticas De puras cifras alegres Ni modo A comer muy sabroso Y después La peregrinación Ni caos Para el retorno al puerto Dos horas Y ninguna presencia Policía caviar Desde El Alejo Laguna A la Glorieta de Icacos En la costera Miguel Alemán Pues Hoy mejor les traje Un video del archivo Que espero les interese Hola como están Los saluda Con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda Desde México Este sábado 23 de enero De 2016 Por como están las cosas Muchos Ya quieren armarse Para sentirse Autoprotegidos Como se usaba Todavía a principios Del siglo XX En el viejo oeste Norteamericano Y zonas rurales Mexicanas Durante el porfiriato Pero No se trata De retroceder Al pasado El miedo Origina Reacciones Equivocadas Cuando Las autoridades Han sido Rebasadas La tendencia popular Es hacerse justicia No solo para Contener la delincuencia Sino para Exterminar Malvivientes Un brutal retorno A la barbarie Ante La ley Del más fuerte Con que delincuentes Bien organizados Subeten a la población Y la extorsionan El gabinete federal De seguridad Estuvo Anteayer Con el gobernador Héctor Astudillo Enchilapa El secretario De gobernación Miguel Ángel Osorio Chong Indicó Tajante Que por ningún Pretexto Se autorizará A empresarios Ni habitantes Que anden En las calles Portando armas Recrudece Entonces El problema De la ley 701 En que Se apoyaron Grupos armados Para organizar Contingentes Que según ellos Combaten A la delincuencia En los municipios Y zonas rurales Indígenas Guerrerenses Desde el tiempo Del gobernador Rubén Figuero Alcocer Y con su interino Ángel Aguirre Rivero Se crearon Las llamadas Policías Comunitarias Integradas Por habitantes Seleccionados De las mismas Comunidades Que protegerían La crack No dio problemas Y a finales Del 2012 Era dirigida Por Cirino Plácido Valerio Pero a su Vivaracho Hermano Plácido Caudillo De la montaña Se le ocurrió Transformar Sus gavillas Caciquiles Integrándolas A las policías Comunitarias Pero fueron rechazadas Porque su tirada Final Era Enseñorearse Por regiones Enteras Quitando Retenas Federales En los caminos Eso Traía un Tufillo A colombianización En enero De 2013 Trascendió El desencuentro Entre Miguel Ángel Osorio Cagadas Para que le bendijera Su futura UPOER Que Defendría Sortechosos Y delincuentes Por igual Lo juzgaría Y sometería A reeducación Osorio Ochoa Les advirtió Que no debían Ignorar Lo preceptuado En el artículo 17 Constitucional Pero Ángel Aguirre Consintió Los grupos Armados De autodefensa La parte Toral Del artículo 17 Constitucional Señala Que Ninguna Persona Podrá Hacerse Justicia Por sí Misma Ni Ejercer Violencia Para Reclamar Su Derecho En cuanto A la Posición De Armas El Artículo Décimo Constitucional Señala Que Los Habitantes De los Estados Unidos Mexicanos Tienen Derecho A poseer Armas En su Domicilio Para Su Seguridad Y Legítima Defensa Con Excepción De las Prohibidas Por la Ley Federal Y De las Reservadas Para el Uso Exclusivo Del Ejército Armada Fuerza Aérea Y Guardia Nacional La Ley Federal Determinará Los Casos Condiciones Requisitos Y Lugares En Que Se Podrá Autorizar A Los Habitantes La Portación De Armas Al Respecto Los Artículos Noveno Y Décimo De La Ley Federal De Armas De Fuego Y Exclusivo Precis Precisan Claramente Los Calibres Autorizados Para Civiles Y Deportistas O Cazadores Debiendo Manifestar Esas Armas Ante La Secretaría De La Defensa Nacional Para Quedar Debidamente Registradas Por Muy Libre Y Soberano Que Sea El Estado De Guerrero No Deben Contravenirse Disposiciones Federales Muy Pronto Tendrán Que Discutirse Algunas Reformas A La Ley 701 Aquí En Guerrero Es Hora De Que Héctor Astudillo Flores Y El Congreso Supriman Usos Y Costumbres Dañinas Que Fomentan La Impulidad Y La Ingobernabilidad Cerrándole El Paso Al Grupo Líderes Y Causillos Anarquistas Que Rompen El Orden Y No Dejan Que Haya Paz Agradezco Que Compartan El Comentario En Las Redes Sociales Con Sus Contactos Pero Si Les Dan Miedo Ya Lo Saben No Lo Digan